buenos días como decían los cars hello hello again como estamos hombre bien o que aquí estamos de nuevo para presentar un vídeo más para dar los buenos días de una manera un poco más especial vale además quiero que sea especial porque bueno este vídeo que os voy a presentar hoy también es un poco para para deciros que me ha tomado un mesecito un poco de reglas no este mes de agosto ya que mucha gente estaréis bueno pues o bien en la playa o bien en vuestra segunda residencia como se suele decir hoy en día o en el pueblo con los abuelos con los padres por ahí bueno agosto yo creo que va a ser un mes de tranquilidad y de sosiego entonces pues bueno pues yo he decidido este mes de agosto tomar tomármelo un poco libre musicalmente hablando vale evidentemente estaré por aquí pero lo que es movida de redes sociales de directos de sesiones de programas y todo lo que ya sabéis que conlleva con el nombre de master bonceta con mi persona con 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 bueno conmigo mismo pues lo voy a dejar un poco para este hasta hasta septiembre más o menos vale hay que tomarse un poquito de relax un poquito de tranquilidad porque bueno han sido cuatro meses de mucho trabajo porque aunque parezca que no trabajar en vamos estar metido en las redes sociales y en tu canal de youtube y bueno pues estar atendiendo lo que es la movida un poco de internet también cansa y agota agota también un poquito aunque parezca que no evidentemente a mí me encanta porque me encanta me encanta tenerlos ahí al otro lado me encanta saber que estáis ahí con nosotros con conmigo con con todos los que hacemos bueno pues intentamos hacer que vuestro día a día sea un poquito más llevadero porque desde que nos pasó esta mierda de pandemia desde que empezó toda esta movida la verdad es que ha sido complicado no han sido los primeros meses eran unos meses bastante bastante jodidos no para muchas personas hemos perdido personas en el camino por supuesto hemos tenido amigos y amigas que que han sido tocados por el puto kobe 19 por desgracia algunos siguen ahí un poco tal y bueno todavía siguen pasando cosas aunque parezca que no parece que hemos puesto todo esto así como de una manera distinta no como si no pasara nada pero no 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 todavía sigue pasando entonces tenemos que estar todavía alerta y atentos a todo lo que se nos viene encima entonces bueno pues nada pues este vídeo es un poco para explicaros sobre todo de que bueno lo ponía a tomar más o menos un mes así un poco de vacaciones musicales de relax musical podéis contactar conmigo por supuesto yo estaré aquí por supuesto eso siempre cuando uno está a vuestro lado nos puede dejar por supuesto pero sesiones programas directos todo ese tipo de cosas lo vamos a dejar apartado durante aparcado durante este mes de agosto vale hoy va a ser la última sesión que os regale hoy a partir de las seis y cuarto ya sabéis que hace como un mes o por ahí más o menos inicié una sección del tecno como forma de vida bajo el nombre de master boncetta bajo el sentido y bueno la idea de master boncetta de lo que es el tecno para él y bueno pues hoy os presento la cuarta edición vale hoy a las seis y cuarto os presento la cuarta edición a través de mi canal de youtube vale entonces bueno hoy es una edición un poquito especial porque bueno las tres primeras ediciones que presenté era todo tecno actual todo el tecno esta oscuridad que se lleva hoy en día no siempre bajo mi punto de vista y hoy os presento una sesión muy guapa de una hora y media aproximadamente donde vais a escuchar temas de los 90 vale vais a escuchar temas conocidos menos conocidos bueno para mí son conocidos todos puesto que los he trabajado durante mucho tiempo se han pinchado en la real se han pinchado bueno en la en la riviera en el sur se ha pinchado aquí en madrid en muchos sitios en waltereta en muchos sitios o sea es tecno guapo tecno de los 90 desde surgeon hasta yo que sea hasta jim raskin hasta bueno incluso icolaus bueno hay músico músico en esta sesión es una sesión que me marqué el otro día y hoy luego la presento vale entonces nada simplemente es eso para deciros que lo que es el tema sesiones lo que es el tema directos y lo que es el tema programas los dejamos aparcados hasta septiembre vale no obstante voy a preparar unas unas sesiones y uno o sea un par de directos y un par de programas que lo voy a dejar todo programado para que a mediados de agosto más o menos se lance en el canal de youtube y esté donde esté si estoy aquí o estoy fuera estaré con vosotros vale me enchufaré con vosotros ese ratito que se emitan y bueno pues podemos hablar de todas formas vale pero lo que es así en la semana semana día a día eso bueno musicalmente hablando lo aparcamos lo aparcamos para relajarnos porque en septiembre tenemos que volver fuertes y como todavía nos queda mucho que luchar pues bueno yo creo que a partir de septiembre vendrá otra época dura otra época en la que tenemos que pensar mucho porque si queremos que todo esto termine tenemos que ser conscientes de que de que tenemos que luchar entre todos y todas esto no lo podemos parar unos cuantos y unas cuantas esto se para entre todo el mundo general o esto termina siendo una puta locura la semana que viene nos van a restringir todavía mucho más de hecho el día 7 de agosto tenía una primera fiesta preparada en la cual iba iba a ser partícipe de ella donde se iba a haber hecho una sesión de tecno atmosférico muy guapo porque bueno ya sabéis que como tampoco se puede bailar en la discoteca ni en los garitos ni nada por el estilo pues mi idea para esa fiesta era más o menos de haceros una sesión de tecno pero muy muy atmosférica muy ambiental para que la persona que estuviese sentada tomándose su copita sus historias su tal y su pascual pues bueno pues hubiera disfrutado de dos o tres horas de master bonceta a una música bastante inteligente pero al final no puede ser no puede ser porque por el motivo de que esta semana le van a restringir otra vez más a los garitos y a todos los sitios restaurantes bares y tal de bajarse un 50 por ciento entonces evidentemente pues no no compensa no entonces me llamaron me dijeron mira lo sentimos clemente pero al final no puede ser porque porque vamos a poder meter a lo mejor 90 personas y con eso no vamos a hacer nada así que es entendible por supuesto y bueno con eso te das cuenta de que realmente el tema de artistas como nosotros así lo tenemos bastante bastante jodido tenemos ganas no porque hay ganas de poder poner música de poder tenerlos a nuestro lado bailando disfrutando en la pista como dios manda pero esta nueva normalidad no hay quien se la trague y evidentemente para tener una nueva normalidad que no hay ni para tomar por culo es preferible casi esperar a la normalidad completa no que será si dios quiere cuando nos den la maldita vacuna o un antídoto como digo yo para poder sobrellevar todo esto de una mejor manera posible y que no haya contagio mientras tengamos tantos contagios esto va a ser una locura y no vamos a poder tirar para adelante así que nada simplemente eso vale lo dicho seis menos cuartos así si cuarto emitiré la última la última sesión que he realizado para este mes de julio vale y os espero bueno si os apetece enchufar es un poquito al chat y estará abierto o si queréis despediros hablar conmigo en ratejo mientras escuchamos la musiquita guapa que os he preparado por bueno ahí estaré estaré ahí en su falo un ratillo antes de salir a dar un paseo y nada y os espero a quienes aprendizca vale y luego también comunicaros de que hoy a lo largo del día mi compañero y mi compañero álvaro scratch en nuestra página de central ya sabéis la página que tenemos en facebook de central ese garito de moda de toda la vida de madrid para todos esos central adictos como digo yo os vamos a regalar la tercera edición de huelconto central tecno versión tecno vale la hemos preparado entre él y yo esta semanita y nada hoy sale a la luz hoy sale a la luz en exclusiva a través de la página de central vale no sé he mirado hace un rato y todavía no estaba no estaba subidas a que estará trabajando en ello todavía álvaro y en un ratito imagino si no es por la mañana por la tarde o la presentará para que la podáis disfrutar vale un regalito más que este regalito lo enviaré la próxima vez que vuelva a enviar otro regalo vale otro regalo a través de los emails en estos emails que voy a en estos emails que voy a sacar en estos días durante esta semana de julio voy a sacar los emails de regalos con sesiones vale con tres sesiones de tecno la de la sesión que hice para siempre musicón pase lo que pase esa también os la voy a mirar de regalo en los emails y una sesión de central también que os meteré en la sesión vale o sea en la en los regalos todo eso será entre hoy mañana y la semana que viene bueno o sea entre hoy y la semana que viene vale voy a estar intentando mandar sesiones porque como también mandar sesiones no es nada fácil porque requiere mucho tiempo os irán llegando poco a poco las sesiones vale de regalitos que bueno que ya sabéis que vuestro amigo y compañero master bonceta o regala mensualmente lo que pasa que bueno llevo un tiempo parado en ese sentido porque ya os digo han sido cuatro meses de mucho trabajo ha habido altos y bajos porque por mucha buena sonrisa que tengamos y por muchas cosas buenas que os ofrezca también nos venimos abajo por supuesto y no lo tenemos que comer con patatas pero bueno así en la vida no no pasa nada no lo importante es tener a todos vosotros a muchos de vosotros que a mí me vais apoyar muchísimo estáis constantemente todos los días ahí mandándome mensajes de apoyo de ánimo y de y de gratitud también que que bueno que eso es muy bonito la verdad y os lo agradezco a todo el mundo de verdad no lo sabéis cuánto lo puedo agradecer y bueno pues nada simplemente eso vale me encantaría que durara más pero bueno tampoco os quiero agobiar con mis movidas así que nada simplemente eso de daros las gracias estos cuatro meses han sido insuperables no lo hemos pasado teta ha habido momentos buenos momentos malos espero que por lo menos nos hayamos tapado ese agujerito no de mal rollo no de con este tipo de pandemia que nos han metido en este año en este año que estamos viviendo un año complicado un año complicado que de verdad si me lo llegan a contar yo no me lo creería que iba a pasar todo esto no de hecho dos días antes que nos tuvieran que encerrar estábamos hablando mi mujer y yo de ellos y es que de verdad cuando pasó no me lo o sea no me lo podía imaginar no no me lo podía llegar a creer porque es como una película no como un mal sueño y sin embargo estamos metidos en esa película de lleno total y nos está aburriendo de verdad hay que tener mucho respeto a esto miedo no hay que tenerle pero sí mucho respeto puesto que hemos perdido muchas vidas hemos perdido mucha gente amigos compañeros familias bueno personas directas indirectas ha sido una botada muerta la verdad pero bueno ha habido gente que se ha tenido que ir antes de tiempo que no debería haberse ido sin embargo se ha tenido que seguir pero bueno tenemos que seguir luchando vale esto nos tiene que hacer mucho más fuertes y tenemos que luchar contra toda esta mierda vale hay que hacerlo entre todo el mundo vale entre todos podemos hacerlo podemos hacer que por lo menos los contagios se reduzcan y vamos a ver si somos capaces no joder últimamente todos los informativos es una puta locura verlo no cada vez cada vez hay más y más contagios no evidentemente la fuerza del virus ha disminuido no pero los contagios están ahí mientras que tengamos mogollón de contagios al final no nos van a dejar hacer las cosas bien en condiciones así cuanto menos contagios tengamos podremos salir adelante mucho antes porque como sigamos así nos vamos a ir a la mierda y eso no lo queremos yo creo no queremos que por lo menos el año que viene podamos hacer una fiesta en condiciones no que tengamos trabajo me cago en la leche no que que no nos tengamos no nos tenga que decir nuestro jefe lo sentimos pero no tenemos que decir ni de ti porque ya no podemos más no aguantamos más tenemos que ver que los negocios no se cierren porque como con esta segunda oleada de contagios algunos negocios van a caer eso no es bueno para ni para nosotros ni para el país ni para nada en general entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a intentar ser conscientes de que esta pandemia la tenemos que parar entre todos así que vamos a ponernos estas mascarillas que no cuesta nada ponérsela yo sé que hace mucho calor y tal pero hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que intentar mantener esa distancia hay que intentar hacer las cosas como dios manda que hay mucha gente que se piensa que no pasa nada y no es así que no es así que no estamos cada vez contagiando más así que nada que simplemente eso chicos chicas yo paro durante este mes de agosto ya os digo que han sido cuatro meses de mucho trabajo y ahí seguiremos por supuesto no nos vamos simplemente vamos a descansar un poquito esperamos en septiembre volveremos a dar caña porque además en septiembre seguramente volveremos a estar mucho más por las redes sociales como al principio entonces nada simplemente eso vale es un hasta pronto vale hasta luego hasta muy pronto otra vez os dejaré programadas unas cuantas sesiones como os digo unos cuantos documentales como digo yo y algunos vídeos por ahí voy a dejar programados en el canal y nada cualquier cosa me tenéis por aquí podéis poneros en contacto conmigo hablaremos más directamente con alguna persona que otra por supuesto os llamaré para ver cómo estáis y todo ese tipo de cosas a todo el mundo no se lo puedo hacer por supuesto puesto que es muy difícil pero bueno todo lo que está dentro de mis manos con las personas que más trato tenemos durante todo este tiempo que hemos estado juntos y tal pues bueno os iré llamando poco a poco vale vamos a coger este tiempo de descanso también para poder hablar con los amigos con las amigas para saber cómo vais y para saber un poco de vosotros y de vosotras así que nada os mando un beso muy fuerte seguir cuidando os vale vamos a intentar que esto lo cortemos lo antes posible porque hay ganas de volver a estar juntos no hay ganas de volver a abrazarnos y de volver de volver a gritar no a gritar a gritar que nos pongan ese temazo que estamos buscando y esa música guapa que nos hace bailar no recordar que en abril tenemos la overdrive si dios quiere y no y no y no se joroba nada y bueno alguna sorpresa más habrá o lo garantizo yo estoy deseando de hacer también alguna cosita que seguramente os podremos presentar pero de momento hay que aguantar y esperar vale y nada simplemente eso vale nos volvemos a ver a partir de septiembre de nuevos vídeos y nuevas historias y lo dicho me tenéis aquí para lo que haga falta vale así que nada dentro de poco se empieza a empezar a enviar los regalitos a través de vuestros email y nada nos vemos esta tarde si queréis en el canal vale eterno como forma de vida cuarta edición muy guapa esta vez con sonido de los 90 con algún tema conocido menos conocido y nada ahí estaremos a partir de las 6 y cuarto vale recordar que también mi compañero álvaro es clase estará si no la ha subido ya a lo largo del día os va a presentar la tercera edición de welcome to central versión tecno que esa la tendréis en exclusiva en la página de central y bueno poco más poco más daros las gracias y nada que pases un buen domingo yo me voy a la piscina hoy que hoy tenemos un día especial aquí en casa la mujer de la casa cumpleaños y hay que hay que estar con ella ahí pues eso poniéndola en palmita lo que haga falta hoy vamos a salir por primera vez bueno la mía es por segunda vez pero ellos van a salir por primera vez a comer a un restaurante de un buen amiguete nuestro al cortijo o lo puedo recomendar un pedazo de restaurante de aquí de iesca que en la leche y que si no lo conocéis cuando vengáis por iesca yo que vosotros haría una paraída de postas ahí y lo conocería decir que va de parte de parte de clemente de master bonceta y os atenderá de puta madre de hecho os atiende siempre de puta madre y hoy por primera vez ellos van a salir a comer fuera después de cuatro meses yo es la segunda vez porque la primera vez que salí fuera a comer fue a madrid hace un mes o por ahí que salí con ricky con con jorge nuestro gran amigo pájaro con álvaro y aquí un servidor y salí acojonado que conste pero bueno al final comimos pasamos un rato agradable y nada lo he dicho hoy es la segunda vez que yo salgo y la primera para ellos hoy es un día especial hoy la mujer de la casa cumple cumple añitos y bueno han sido tres cumpleaños en momentos de kobe 19 desde marzo hasta ahora han salido tres cumpleaños y los tres cumpleaños han sido pues eso me imagino que como muchos de vosotros y vosotras que habéis tenido que celebrar en vuestras casas con vuestra familia más directa que es la que está en casa y poco más así que nada pues lo dicho nos vemos a partir de septiembre de nuevo vale esta tarde os espero en el canal y simplemente daros las gracias muchos besos y que aquí más tronceta clemente os quiere mogollón a todos y a todas vale chao 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 se ha terminado hasta el disco que bueno eso era sin ángel luz la segunda cara del más y azulito de este guapo de de creativo no era creativo o algo así buenísimo esos temas además lo ponían en el hombre me acuerdo yo que dije que los pinchaba mucho en el hombre de hecho creo que no hace años no fue yo en jan robert que fue actuar ahí al hombre muy guapo bueno pues nada que no me enrollo más que nos vemos que disfrutar que a mediados de agosto tenéis también en mi canal el canal no lo dejéis de ver y si todavía no os habéis hecho suscriptores o suscriptoras haceros porque el canal no va a parar el canal para mantener sus cositas de vez en cuando vale por lo menos durante el mes de agosto una cosa a la semana tendréis vale lo voy a dejar todo programado y preparado vale así que nada besos y nos vemos chao